Nuestro enviado especial Diego Marín, a quien saludamos. Hola Diego, reacciones a esta nueva orden de captura, cuéntanos. Hola Maragira, efectivamente esta es la cuarta de las notificaciones de la Interpol que recae sobre la familia de Gaddafi. Sin embargo es la primera que se ejecutaba tras una petición directa del Consejo Nacional de Transición. Efectivamente a Saadi se le busca por los crímenes que pudiera haber cometido como apropiación indebida de bienes mientras fuera presidente de la Federación Libia de Fútbol. La última vez que se le vio efectivamente fue en Níger. Sin embargo este país norafricano se ha negado a entregar a Saadi. Ha dicho el portavoz del gobierno, el señor Marú Amadú, que en Libia no están las condiciones que garanticen un debido proceso y que probablemente Saadi de ser entregado enfrentaría una pena de muerte por lo que se niegan a entregarlo. Lo han dicho sin embargo que podrían llegar a entregarlo, a ponerlo en manos de una otra jurisdicción. Diego, muchísimas gracias por esta información. Lamentándolo mucho el tiempo no nos permite seguir conversando. Diego Marín, nuestro enviado especial a la ciudad de Trípoli.